Debe respetar la democracia de nuestro país y evitar la transgresión a la libertad de la voluntad de la ciudadanía en la emisión del sufragio como a la equidad en la contienda política, para con ello que no se afecte el correcto desarrollo del proceso electoral, lo cual preocupa cuando se trata de personas servidas públicas, pues en nuestra responsabilidad velar por preservar la democracia y acatar las reglas establecidas en las leyes aplicables es un imperativo. En razón de lo anterior, que es dable concluir que el sujeto obligado cuenta con atribuciones legales para conocer de la información solicitada por el particular y en consecuencia ahí veremos una utilidad quizá del derecho de acceso a la información en donde la persona defenderá eventualmente un derecho político electoral. Gracias por ver el video.